Que pasa chavales Tócate los co... Pero si ni siquiera he jugado contigo tío Osea, aún no he jugado contra este hombre Y me está insultando ya, pero esto que Bueno, que amigo, vas a jugar o que Este tío es el puto amo, osea, ni siquiera he jugado con él Y ya me está insultando Este hombre es un dios Vamos a ver, come mierda, dale a aceptar, hombre Devil, pathetic, noob Oh, tengo poco nivel Entonces para que te metes, come mierda, eres tonto, que te pasa Vamos a ver, vamos a ver Espérate, espérate, espérate Amigo Hola, soy peñajico y sufro retraso A ver, no quiero meterme con la gente que realmente sufre problemas mentales Ahora llegué aquí hablando en serio Me quiero disculpar por comparar a este chaval Agua, ¿quién? Espérate, are you going to play? Are you going to play? Dejadme que lo escriba y ahora me explico No quiero Quiero... Bueno, que este chaval es tonto Vacila de tener puntos en un puto juego de Naruto Pero este chaval... ¿Es tonto que le pasa, macho? Quiero disculparme por comparar a este ser de Mordor Del epicentro de Mordor Con la gente que desgraciadamente sufre problemas mentales, ¿vale? O sea, no... Me disculpo No, no... No estáis al mismo nivel que este Este chaval es mierda al lado vuestro, ¿vale? O sea... Bueno, ¿qué chaval? ¿Vas a jugar o qué? Venía aquí y yo estoy ilusionado a jugar... A grabar un puto capítulo del rato del puto Ahí con toda la ilusión del mundo y me encuentro con este energúmeno A ver qué me ha puesto No pierdo mi tiempo con tu horrible patético... O sea, no voy a perder mi tiempo contigo, no patético horrible Entonces, ¿para qué te metes subnormal? Otra vez Vende tu juego Tócate los... A ver... Saldrás muy bien en YouTube Saldrás muy bien en YouTube Que bueno, no te va a ver mucha gente, ¿no? Pero... Pero bueno, o sea... Que si te quieres pegar un tiro y suicidarte Que me alegro mucho, ¿sabes? Esta... Yo no entiendo, tío O sea, viene uno de Storm 3 y se encuentra gente... El 90% de veces gente limpia, gente decente para jugar Vuelve a este juego y es que es puta mierda, gente Lo digo en serio Es basura, coño ¿Pero qué le pasa a la gente? Yo es que estoy flipando Yo es que estoy flipando, tío Nada, nada, gente, tío O sea, yo qué sé Dejadme vuestra opinión en los comentarios Os juro que me he quedado flasheado Flasheado